Autoridades del Ministerio de Economía Familiar y técnicos del proyecto de la Embajada de China Taiwán anunciaron este martes la próxima publicación de la guía del bambú. El documento servirá como base de aprendizaje para los protagonistas que están capacitándose en el proyecto bambú ejecutado por el MEFCA y la Embajada de China Taiwán. Al tener disponible esta guía, los protagonistas aprenderán más sobre cómo elaborar artesanías y muebles con bambú, indicó José Matute, representante del MEFCA.